¡Hey esa gente! ¿Qué tal? Vamos a trabajar hoy este arce, os voy a comentar un poquillo la historia de este arce. Este arce es un arce que como ya lo sabéis todos los que habéis visto en mis vídeos, la mayoría de lo que tengo es material que me han regalado. Este arce me lo regaló un amigo mío que se llama Germán y me lo regaló, yo que sé, porque seré muy mala persona y cuando una persona es mala persona pues la gente dice toma esto que es una guarrería, te lo regalo pues para fastidiarte la vida, para estropearte, te odio, eres mala persona, te regalo este árbol y... entonces le vamos a refinar un poquillo. No hay muchas cosas que hacer, os voy a comentar los fallos que yo le veo. Como veréis esta parte, esta parte no está tan fuerte como esta, pero no es tema de fuerza, es tema de que ha venido una plaga. Este fue atacado por una plaga que es difícil de erradicar que es niña de dos años con tijeras. La niña de dos años con tijeras entró lo que va siendo en la copa del árbol. Normalmente suele ser cuando vienen los calores que pueden salir al patio y pueden jugar en el jardín y no... pues así en una de estas que no te das cuenta como todas las plagas, porque las plagas vienen cuando no te das cuenta. Viene, coge una tijera porque es que eso se sirve de unas tijeras normalmente hasta las que yo uso para hacer bonsai porque como dije lo que van siendo las plagas de niños de dos años llegan y... y... y es que van a donde... donde tú crees que no llegan, ahí llegan, llegan... esas plagas llegan ahí. Entonces, cogió las tijeras y empezó a hacer pa 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 pa... Eso sí, lo bueno es que algo aprendió la niña porque no le ha quitado así nada importante. Le hizo una pinzada muy severa. Lo que pasa es que yo creo que la niña con... con... con vistas lo hizo por este lado porque estaba muy fuerte y dice, bueno, voy a retener un poco más este lado para que este lado se explaye. Y oye, le ha salido bien la tontería, o sea que... que dentro de lo malo... le salió bien la tontería. Así que, pues nada, voy a quitar unos alambritos... y... poco hay que hacerle... Ah, bueno, sí, os voy a explicar una cosilla. De esto... de esto... fijaros... este diseño. Porque este... este árbol es un árbol que tenemos que cambiar el diseño porque ahora mismo es... ¿cómo se llama? O... árbol sentado en piedra o en peñazco, como lo queráis llamar. Que es así, con la forma así, como que está sentado, que... que no es que sea un árbol que sea de raíces expuestas que... no, 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 no... un árbol abrazando la piedra... no, 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 no... es un árbol sentado en piedra. Es un nuevo estilo inventado por... por el que... me regaló el árbol que dijo, pues voy a poner una piedra debajo y ahí que se siente. Y oye, el árbol... cansarse no se cansa mucho porque... está siempre sentado, ¿vale? Le tengo el alambre este, como veis... le tengo... pues porque... porque es la única manera de sujetarlo. Si yo le quito este alambre, se sujeta por cuatro... por cuatro raíces que no son gordas encima. Entonces, no tiene sujeción. Este año lo que voy a hacer, ya que le quiero dejar vigor... vigorizar toda esta zona y darle un poquillo de... de alegría al árbol, le voy a hacer un acodo que se va a tirar posiblemente todo el año al cual le voy a ir descubriendo para ir sacándole las raíces y que realmente sea un diseño de árbol con su piedra y no un árbol sentado en piedra. O sea, un árbol en roca. Cuidado, que no es lo mismo decir piedra que peñazco y tal, que roca. Roca suena más... más... más bonsallista. Piedra suena... pues árbol sentado en piedra como que lo he hecho mal y mal hecho está. Pero bueno... Y por lo visto, es que está mal hecho porque yo no veo... no veo que... que este árbol haya tenido raíces. O sea... Yo creo que fue un trasplante que le hicieron antes de yo tenerlo. Le hicieron un trasplante, dijeron, las raíces se van en el árbol, no las voy a cortar porque me da miedo, pues le meto una piedra que tengo aquí, yo que sé, que la tengo para matar pájaros o lo que sea y... y la pongo ahí. Y... No me gusta, no está bien. Además que, oye, que no está bien, que el árbol no está estable. Ya es cuestión ya de salud del árbol. El árbol no tiene porqué estar sujetado por un alambre. O sea, eso está mal. No cabe en la cabeza. Así que... vamos a quitar los alambres porque... porque ya sabéis, yo alambro con alambres finitos. Las ramas que son... que son nuevas y este árbol, pues era muy nuevo. Vamos a ver. Una cosa es que te regalen un arce y otra cosa es que te regalen un arce, un arce ramificado. Este era el palito de en medio, el palito que sube para arriba y... nada más, oye. Y agradecido. Vamos a ver. cómo... cómo vas a criticar a algo que te regalan. Ya sabes, a... a... caballo regalado... ¡ponle precio! No, hombre. Esto no... no lo voy a vender. Lo que jamás de lo jamás es. Esto es un regalo de un amigo mío al que le tengo mucho aprecio. Que, por cierto, hace bastante que no le veo. porque... porque, bueno, él tiene su... su vida. Yo tengo la mía. Cada uno luchamos nuestras cosas de... trabajo y tal. Y... pues no tenemos tiempo. Y cuando tenemos tiempo, bueno... lo típico, te dedicas a estar con... con tu gente, con tu familia y no... no tienes tiempo pues para... que no debería de ser así, eh. que deberíamos de tener tiempo para... para los amigos. Pero... si es verdad que... que no tenemos tiempo, macho. Nos llamamos. De vez en cuando nos llamamos. Nos mandamos algún WhatsApp. Tío... muy majo. Nos mandamos algún WhatsApp. Nos reímos. Le tengo en un grupo de WhatsApp. Bueno, me tiene en un grupo de WhatsApp porque es un grupo de WhatsApp de unos amigos suyos que son bonsaiistas. Y un día pues me dijo de... de... que si me quería meter al grupo de WhatsApp y ahí estoy. Es verdad que... no hago... caso al grupo porque... no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y al único grupo de WhatsApp que... hago algo de caso y... tampoco... le hago casi caso... es a uno que... que creé yo. ¿Vale? Que creé pues... porque quería ayudar a la gente. Yo creé un grupo de WhatsApp en el cual ahora habrán... no lo sé... 50... 60 personas... de diferentes foros que están ahí compartiendo sus... sus cosillas, sus... sus arbolitos... sus perejiles... como... como dice la gente... yo creo que lo dice de manera despectiva lo del tema de perejil. Pero yo más que en manera despectiva lo veo como... como un placer. Como un placer. Eso de... el perejil. Pues claro que sí. Que perejil... yo tengo perejiles. Tengo perejiles. Tengo perejiles. Eh... qué bonito es... tener un árbol... que como tú dices... es un perejil... y... dentro de unos años... no sé... total... no... no me pienso morir. No... no quiero... no... no pienso en que mañana yo falte o lo que sea. Entonces... como prisa no tengo... pues oye... si puedo tener un árbol desde que... lo he comprado hoy... un árbol... un plantoncillo... un alveolo... llamémosle alveolo... un plantoncillo... lo puedo tener... desde hoy... hasta dentro de cien años... oye... eh... cuidado... que ese alveolo... le da... le da... pero vamos... a cualquier ejemplar... si lo he hecho medio... medio bien... le da... a cualquier ejemplar... pero vamos... sopa con ondas... creo que se dice así... sopa con ondas... así que... vamos a dejar también un poquillo el tema de soplapollez... de... no... es que... este... estos son perejiles... esto no vale... esto no... no está bien... nada... tú no eres bonsaista... tú compras bonsais... los compras muy bonitos... y dices... joder... qué colección tengo... son... eso... coleccionistas... que compran árboles a... a base pues eso... de tener dinerito... y... comprar un árbol... pero... realmente... yo creo... que esto... esto... cuando te gusta de verdad... cuando realmente te gusta... y no quieres ser el... el mejor... o... ir a una... exposición... o un... una convención... o lo que sea... y que la gente te reconozca... conozca tu nombre... o lo que sea... o conozca tus árboles... cuando... ya es más que eso... que es una pasión... eh... te gustan más los ejemplares... pues por... por algo personal tuyo... por cómo los has conseguido... por... cómo te ha llegado... eh... las cosas a... tener el... el ejemplar de esa manera... cómo lo has conseguido... yo que sé... qué cosas has hecho... qué plagas las has quitado... eh... si sabías... si no sabías... qué es lo que has aprendido... con él... que... todas esas cosas... hacen que tengas... un vínculo especial... con... con esa planta... y sin embargo... con una comprada... por muy bonita que sea... no lo tienes... yo tengo árboles... yo tengo árboles... muy buenos... muy buenos... compraos... compraos... los tengo muy buenos... los tengo comprados... son bonitos... me cuido... le pinzo... le pongo un alambrito... les hago aquí esto... les hago aquí lo otro... pero no le tengo el cariño... que puedo tener... por ejemplo... a un árbol... que me he comprado... en un vivero... que me ha valido... cuatro perras... que nadie da... más que cuatro perras... por él... que yo le he creado... que yo... le he dado las vueltas... que yo lo he tenido durante años... que yo... le cuido... que yo... le he cambiado... de ser un seto... de jardín... a ser un... buen árbol... para mí son buenos... yo mis árboles... para mí... a lo mejor... para otros no... pero para mí... mis árboles son buenos... o sea... ya te digo... es... es tema de cariño... es tema de cariño... de... de algo que me... que enfatizo... por eso... a mí no me gusta vender un árbol... pero yo por ejemplo... este... mañana... me da la ventodera... y lo pongo a la venta... lo pongo a la venta... ¿cuánto puedo sacar? es que no lo sé... no sé yo... cuánto puedo sacar... pero pone... ¿cuánto puedo sacar por este árbol? no lo sé... lo que saque... al día siguiente me lo ha gastado... y no tengo ni dinero... ni algo... por... por eso es muy difícil... que yo venda algo... yo si vendo algo... es porque no tengo nada de sitio... que hay veces que lo que... vendo... pues lo regalo... si vendo algo... pues porque no tengo sitio... porque... porque me estorba... y... algún amigo... un familiar... o lo que sea... toma... llévatelo... porque... porque... oye... encima de que me está estorbando... le tengo que abonar... le tengo que abonar... y tengo que mantenerlo... y tengo poco tiempo... o lo que sea... entonces... lo... mmm... yo recuerdo... mira... vendí una... una... una cebuche... una cebuche que compré... de estos con potencial... y tal... compré... y lo vendí... lo vendí... lo vendí... por menos... de por lo que lo compré... y eso... que cuando lo compré... era... pues eso... un tronco con potencial... y cuando lo vendí... ya no era un tronco con potencial... ya estaba... con ramificación... y tal... y era un... cebuchejo... así de gordo... muy alto... y tal... muy... muy potente... y es que eso de vender un árbol... a mí no me... no me llega a gustar... ¿qué es lo que hice? lo vendí... pero lo vendí por... 60... o 70 euros... no más... ¿por qué? porque... ese árbol no... yo quería que otro lo cuidara... que otro lo tuviera... que otro lo... lo mantuviera... pero por dinero... no... por dinero... hombre... evidentemente... lo pones a la venta... para que alguien se lo lleve... digamos... por un coste... de poco dinero... para que alguien se lo lleve... y... y le cuide... ala... si lo regalas... regalas a todo el mundo... por lo menos poniéndolo un precio... sabes que quien lo... lo va a comprar... lo va a cuidar... y se va a esmerar porque... algo le ha costado... lo que yo he decidido que le cueste... es lo que le ha costado... y ese árbol... la verdad es que estaba muy bien... pero tenía... ¿cuántos acebuches tengo? uno... dos... dos... tres... uno de ellos regalado... muy bueno... ya le conoceréis... o no lo sé si... lo voy a sacar... ese... es posible que no lo saque... ese es... ese es especial... ese es un acebuche especial... y es muy posible que no... que no grabe nada con él... porque me lo han regalado... y es especial... no... no creo que... que ese árbol... que es especial para mí... y es especial para quien me lo ha regalado... sea para sacarlo en el día... lo mismo lo saco... pero solamente si él... el día de mañana me dice... oye tío... me apetece... que hagas un vídeo con... con mi árbol... que es su árbol... cuidado... una cosa es que yo lo esté cuidando... a mí me lo regaló... pero... es su árbol... porque lo ha generado él... y es una obra suya... y es... la pera... es un árbol que me encantaba... que me encanta... lo sigo teniendo... las ha pasado putas ese árbol... porque... es un árbol que yo creo... que ha tenido... problemas... eh... primero tenía una plaga... pero bueno... esa era fácil... era piojillo... una plaga de piojillo... que... un poquillo de chas 48... unas... un mes o por ahí... le estuve echando un mes... un mes y medio... las veces que... dice... el... el fabricante... se le fue la... la plaga... cagando leches... pero luego... yo veía que el árbol... nunca llegaba a estar... o sea... una vez que perdió la plaga... nunca llegaba a estar fuerte... nunca llegaba a estar... al cien por cien... no... no tenía... y es de las pocas veces... que yo he utilizado... por ejemplo... lo que estuve comentando... en otro vídeo... corrector de carencias... porque... para mí... ese árbol estaba en un... está en un buen sustrato... está en un... sustrato de... de calidad... de alta calidad... pero... eh... a lo mejor es que el árbol no... porque luego hablando con... con el dueño... que es... él el dueño... vuelvo a decirlo... hablando con el dueño... eh... según me comentó una vez... en una conversación y tal... que yo... vamos a verlo... el tío lo tenía súper potente... ¿vale? el árbol... se había puesto... y dice... joder... yo nunca le había tenido... así... creo recordar que me dijo esa frase... yo nunca la había visto así de fuerte... joder... que alegría verlo así... que... 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 que gusto... lo cual... eh... él... cultiva en... en el mismo sustrato que yo... o yo cultivo en el mismo sustrato que él... así que... yo pienso... que ese árbol... por lo que sea... nunca ha llegado a... aceptar... ese tipo de suelo... corrector de carencias... y se puso como una moto... se puso como... como él lo vio que dijo... joder... que fuerte está... que bien... y... yo no soy... amante de... de ese tipo de... de abonos... porque no dejan de ser abonos... el corrector de carencias... es un abono... es un... un abono... que... hay... que hay que echarle... pues en... casos... con conocimiento... sabiendo qué es lo que... haces... sabiendo qué es lo que estás dando... y haciéndolo bien... pero hacerlo porque sí... no... entonces... qué es lo que pensé... pues que le pasaba lo contrario... que le pasa a un arce... lo contrario... el... el arce... que era lo que comentaba yo... ayer... en otro... en el otro vídeo... el arce... tiende a secar las hojas... por... normalmente son por trastornos... hídricos... trastornos hídricos... que no quiere decir que no le esté regal... trastornos hídricos... el árbol no es capaz... de absorber el agua... y las sales minerales... y el árbol se deshidrata... y tiende a secar las hojas... que... se saturan... tienen... tienen los problemas que tienen... porque se saturan... y... y no se alimentan como... como... como tienen que alimentarse... a un arce... a un arce... le pasa eso... es un problema... de... ya no de raíz... de... la célula de la raíz... de que dejan de actuar como tal... dejan de hacer la función que tienen que hacer... esto... por ejemplo... el arce... necesita suelos... más ácidos... sin embargo... un acebuche... es todo lo contrario... si yo le pongo un suelo... que es... un poco más ácido... y encima... los abonos... lo acidifican más... el problema... que tiene el... el acebuche... es... que puede tener... lo contrario... que puede tener... este árbol... si yo le pongo un suelo... muy poco ácido... hay que... que saber también esas cosas... hay que saber también... un poco esas cosas... la verdad es que este árbol... sí que no tiene nada... o sea... siempre le digo... que... no tiene nada... pero este es que sí que no tiene nada... y lo que tiene... es de un alambre finito... que ya se me ha gastado... ya se me ha gastado... es alambre... no tengo alambre... fino del 1... ni del 08... porque se me ha gastado... la... entonces... es también lo que os quería comentar... cuando... comenté ayer... bueno... pues tenemos que hablar del tema de... de la alimentación del... arce... de la alimentación del arce... que es... mayormente... es el... problema que tienen ellos... en cuanto al tipo de sustrato... y al tipo de alimentación... que luego nos pasa... que en verano se nos pone... todas las hojas... quemadas... todas... mi hermano... mi hermano... mi hermano... siempre ve mis arces... y... macho... no se te queman las hojas... yo haga lo que haga... les doy... agua... les doy... no sé qué... les pongo... tal... les... canto una nana... por la noche... y es que... nunca... 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 se me ponen bien... siempre... siempre... los tengo con las hojas... quemadas... pero claro... claro... que los tienes con las hojas... quemadas... qué guay... claro... que los tienes con las hojas... quemadas... están... teniendo un trastorno hídrico... pero para eso estoy yo... para guiarle a mi hermano... lo mejor posible... mira... vamos a ver... aquí hay una cosa importante... de formación... aquí... justo aquí... hay un... tridente... que es... esta rama... que es gordita... esta que es más fina... y esta... que es una rama... que ha dado... muy chiquitilla... este año... que no tiene... gran... gran fuerza... pero... está puesta en un sitio... donde yo seguramente... esta... la... la quisiera poner... que es lo que pasa... que al haber una salida... con tres ramas... vale... con tres ramas... no... tres ramas del mismo punto... no puede ser... yo voy a eliminar una... entonces... puedo eliminar... la que se va de largo... puedo eliminar... la que se va hacia arriba... que la debería de bajar para abajo... y puedo eliminar... esta fina... que es lo que pasa... que de las tres... la más gorda... es la que se me va hacia arriba... la más gorda... y yo... teniendo dos ramas... en buena posición... lo que siempre voy a dar... la mayoría de las veces... salvo alguna excepción... voy a dar prioridad... a las... ramas... ya no que me interesa... sino ramas un poco más finas... porque... si yo la gorda... la bajo... lo que voy a tener... es una... no voy a tener una conicidad... en esa ramificación... entonces... yo la gorda... la elimino... vale... y la elimino... por encima... la elimino... por encima... del nudo... más o menos... medio centímetro... porque... los arces... tienen... la... mala costumbre... de secar... eh... ramificación... cuando tú le cortas... la ramificación entera... es decir... si yo le corto... por el nudo... para que no tenga un... una cicatriz... el árbol... puede secar... la rama... lo anterior... a esa cicatriz... entonces... de momento... me curo en salud... y ya... cuando esta zona... se seque... y le sea... el árbol... ya no... no... no exista... para el árbol... ya lo haya sacado... secado el árbol... por sus propios medios... lo cortaré... y le quitaré... pues... como... como aquí... por ejemplo... toconcitos... que se han quedado... pues se los... y son toconcitos... pues de... de otras podas... que he dejado... un poquillo... perdón... ahí... me va viendo... esta de aquí... la bajo... y la subo... y este árbol... pues... tengo... ganas... tengo ganas... de... de que algún día... me ha retrasado... esa plaga... de... de niña... con mala leche... y unas tijeras... me ha fastidiado... un poquillo... pero... entre el árbol... y la niña... pues... me quedo con... con el árbol... quito la rama... esa que está en una cordita... entre árbol y niña... pues... evidentemente... mi niña es mi niña... y... solamente... pues... me tocó decirle... hija mía... me has dejado muy bonito el árbol... pero por favor... no cojan más el alambre... y me dijo... te voy haciendo bonsai... papá... te voy haciendo bonsai... qué excusa más bonita... me puso... y... el caso es que dije... jo... es que está para comérsela... la pobrecilla... me ha jodido un árbol... pero está para comérsela... qué gracia me ha hecho... la niña... está... está para darle un bocado... cómo la voy a regañar... bueno... regañar hasta cierto punto... tampoco puede hacer lo que... lo que es la de la rama... evidentemente... habrá que educarla un poquillo... ¿no? pero es que luego... cuando me llegue... me digo... papá... he hecho como papá... he hecho bonsai... una vez... que se puso a hacer... con sus tijeritas... tengo la foto... y tal... con sus tijeritas... no voy a enseñar la foto... evidentemente... no quiero enseñar la foto de... de mi hija en youtube... eso es así... se puso... mi hija ahí... conmigo... un arbolito... yo... trabajaba uno... y ella... trabajaba otro... y los dos... ahí... pasando... un buen rato... ya otra vez... se lo he dicho... hija... ven a hacer bonsai con papi... no... no quiere... no quiere... no... no la llama la atención... es una pena... porque me gustaría... que la llamara la atención... a lo mejor algún día... pues... es una niña... no... no...